Yo creo que sí, que sí que lo son, que al final está demostrado que la liga es muy competitiva y además en un playoff de ida y vuelta yo creo que se pierde un poco esa ventaja de campo y que puede pasar de todo. Bueno, yo creo que físicamente sí que es verdad que es un momento difícil, que llevas muchos partidos, mucha carga, pero bueno, que al final miras un poco más allá y en menos de cuatro semanas se ha acabado la temporada, con lo cual creo que merece mucho la pena no poner ese esfuerzo en estas últimas semanas y con mucho foco en el tipo de play-offs que son y en que unos minutos malos de un partido te pueden sentenciar un poco la eliminatoria y creo que tenemos que tener ese foco muy presente en los 80 minutos que vienen. Bueno, no queda otra, ¿no? Es como está establecida la competición y tenemos que adaptarnos a ello por eso, ¿no? Porque cualquier desconexión, como decíamos, te puede jugar una mala pasada y somos muy conscientes de ello. No estamos acostumbradas a esto, ¿no? Igual los equipos que han jugado en Eurocup un poco más, pero bueno, que tenemos que tener la capacidad de adaptarnos rápido a esto. Sí, yo creo que es lo que hablábamos, que al final, por la dinámica que lleva últimamente la SEU, por los condicionantes que suponen para nosotras al final un viaje de ida y vuelta para jugar dos partidos, ¿no? De esta eliminatoria y, bueno, pues que no tenemos las facilidades para hacerlo mejor, ¿no? Y con tan poco tiempo para preparar el viaje, yo creo que todo eso, y que ellas en su pista son muy fuertes, ¿no? Hacen valer mucho su campo, igual que a nosotros aquí en Winsburg. Entonces yo creo que, bueno, que eso da un aliciente, ¿no? A esta eliminatoria y estoy segura de que cualquiera de los otros rivales que estaban en el top four, no, no, tampoco hubieran querido, ¿no? Que les tocara la SEU porque yo creo que ahora mismo es uno de los rivales más fuertes. Bueno, yo creo que sabemos cómo son ellas defendiendo, así que creo que tenemos que mantener nuestra identidad pues de un ritmo alto de partido, a ellas también les gusta, son jugadoras que juegan muy abiertas, bueno, es un equipo incómodo, pero yo creo que tenemos que estar muy centradas en eso, en lo que el staff nos diga, nos prepare para hacer un buen partido desde atrás y a partir de ahí pues sumar en el ataque.